¿Qué es la idea de trabajar conjuntamente sobre esta problemática global que tiene la juventud, que es educación, trabajo y participación, creo que nos atañe a todos, porque cada vez más estamos en un mundo global donde los problemas de los jóvenes son exactamente los mismos. Y el hecho de poder compartirlo con otros países que tienen una problemática parecida, creo que es muy importante para ayudarnos a encontrar soluciones. Por tanto, quiero felicitar esta iniciativa y quiero animarles para que continúen trabajando, para que en estos días que van a trabajar, estos tres o cuatro días, encuentren soluciones, nos hagan llegar propuestas, porque, repito, es un problema global, pero que después vamos, estas soluciones que nos aporten las vamos a aplicar localmente desde cada parlamento, desde cada país. ¡Gracias!